Y a propósito del tema, un equipo de JN Noticias ha conversado con el sacerdote salesiano Raúl Acuña para conocer las necesidades de la comunidad de Ashuar, que han pedido respeto al derecho de vivir en sus propias tierras. Veamos. El sacerdote salesiano Raúl Acuña explica por qué es importante la defensa de la tierra en la Amazonía. Los miembros de esta congregación continúan acompañando a las comunidades originarias del Perú en su desarrollo. Nosotros estamos defendiendo esta causa porque trabajamos justo con estos hermanos Ashuar. Nosotros los salesianos trabajamos en el vicariato de Yurimaguas, entre los ríos Marañón, el río Morona, el río Pastaza. Y precisamente ahí tenemos una gran población de hermanos de la etnia Ashuar, junto con otras etnias. Entonces, lo que hacemos es unirnos a la defensa de la tierra. Pensemos que son muchísimos hermanos nuestros en muchas comunidades, más de 50 comunidades a lo largo de estos ríos. Y ellos están en la defensa de su tierra, en la defensa de donde han nacido. Porque se ven explotados y a veces encontramos que el Estado peruano no está presente ahí. En su pronunciamiento, narra el sacerdote, el dirigente hace un llamado a las autoridades para que los pueblos indígenas sean respetados. Ellos solo buscan proteger la madre tierra y los bosques peruanos. Sí, bueno, la explotación se debe a los recursos naturales de nuestra selva, de nuestros ríos. Son lugares donde están los lotes petroleros y también hay mucha madera. Entonces, estos insumos básicos, estas materias primas, se ven explotados por personas que son apoyadas por el mismo Estado en esos convenios que se hacen. Hay una ley que creo que salió en el gobierno del presidente Alan García de consulta a los pueblos originarios y eso no se cumple. De esta forma, los sacerdotes siguen las huellas del trabajo del padre Luis Bola, misionero salesiano que vivió por más de 20 años con los miembros de esta comunidad achuar ubicada en la selva del Marañón. Y en primer lugar, pues invoco a las autoridades también para prestar atención, sobre todo en lo básico que es la alimentación, la educación, la salud. Y a todos los cristianos de buena voluntad, no podemos quedarnos indiferentes ante tanta situación de explotación que se da aquí en nuestra patria. A veces por el estar lejos, por no conocer, no decimos nada, pero creo que es el momento también de adherirnos a estos hermanos, muchos niños, jóvenes, comunidades indígenas, donde se necesita la presencia de todos nosotros, de elevar nuestras voces por la defensa de estos hermanos nuestros.